es un lugar que le da la bienvenida a los visitantes mendrugo se refiere a un pedazo de pan que te sobra en la mesa y cuando alguien realmente se acerca a tu mesa y te pide lo que sea porque necesita una ayuda lo menos que le puedes dar a esa persona es un mendrugo de tu mesa dicen la leyenda de puebla que esta casa fue construida por los jesuitas precisamente con limosnas para sostener a los estudiantes del colegio de san jerónimo los jesuitas se establecieron en puebla desde el siglo 16 y fundaron cinco colegios el colegio más antiguo fue el colegio de san jerónimo y la casa del mendrugo perteneció al colegio de san jerónimo en el 2008 tuvimos la oportunidad de buscar un lugar que pudiera servir para un inmueble de rescate y se inaugura el restaurante en el 2013 y afortunadamente durante el rescate de la casa pues hicimos hallazgos increíbles que resultó ser la persona humana digamos más antigua que se ha encontrado que vivió en el espacio que ocupa el centro histórico de puebla y en esa tumba nos encontramos los restos humanos de varias personas uno bastante completo y a ese a esa osamenta de una mujer determinada por los antropólogos que hicieron los estudios le pusieron chuchita chuchita porque esta casa fue jesuita porque a los que se llaman jesús les llaman chuchos de apodo y entonces chuchita ahora es nuestro personaje aquí en la casa del mendrugo y hemos dedicado todo un espacio para chuchita estamos operando la lonchería de chuchita precisamente en honor a esta mujer un magnífico restaurante este en el que tenemos platillos de primera y todo un proyecto de rescate de un platillo muy español muy importante que es el jamón ibérico o el jamón serrano como lo conocemos pues ofrecemos comida poblana por supuesto en temporada como ahora pues los chiles en hogada son parte de ese rescate obviamente el mole poblano y los deliciosos antojitos que tenemos en puebla los pipianes los adobos y toda esta serie de platillos deliciosos que hacen famosa a la tradición culinaria de puebla estamos en un patio hermoso donde hay mucha ventilación natural no tenemos aire acondicionado que esté recirculando simplemente son puertas abiertas espacios con el techo que se abre protección desde la llegada si gel bacterial tapete sanitario con desinfectante ahora tenemos una carta electrónica que se puede accesar en el mismo celular de la persona casa del mendrugo en la 4 sur número 304 en puebla a una cuadra de la catedral estamos en las redes como casa del mendrugo ahí está en nuestra nuestra dirección para contactos es info arroba casa del mendrugo puntocom estamos en facebook por supuesto como casa del mendrugo como lonchería de chuchita también en facebook la pueden encontrar como chuchita mendrugo también en instagram tanto por chuchita o por casa del mendrugo van a encontrar ahí también nuestra información